Un día en el cielo sus glorias cantaban, un día en el mar y me amabas de él. Jesús es en gloria, nace de una virgen, corazón en el mundo, no se rindió bien. Vivo, me amaba, muerto, salvó, y en el sepulcro mi madre quebró. Jesús es en gloria, nace de una virgen, corazón en el mundo, no se rindió bien. Un día en el cielo sus glorias cantaban, un día en el cielo sus glorias cantaban. Vivo, me amaba, muerto, salvó, y en el sepulcro mi madre quebró. Resucitado, le dio justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día dejaron de sol en el cuento, un día la tumba su cuerpo encerró. Los ángeles sobre, muerto, salvó, y en el sepulcro mi madre quebró. Resucitado, le dio justicia, un día él viene, pues lo prometió. Un día en el sepulcro, ocultarlo no oculto, un día su espíritu al cuerpo volvió. Un día en el sepulcro, un día en el sepulcro mi madre quebró. 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 Gracias.